Muy buenos días, compañera regidora, agradeciendo la singularidad de asistencia a esta convocatoria de respecto al trabajo de la Comisión de Inicia de la Comisión de Sociología Económica, con fecha para hoy, marzo 20 de agosto de la 1924, en punto de las 9 y 30 horas de esta mañana aquí, en el cuerpo, para los representantes de la sala de indicamiento, la carta de palacio municipal. Pongo en consideración el orden del río y como primer punto, lista de asistencia de aclaración del corte legal, segundo lectura y aclaración del acta anterior, tercero puntos sumados de esta Comisión de Inicia, cuarto asuntos generales y quinto, la clausura correspondiente. Pasaríamos al primer punto que tiene que ver con la lista de asistencia, lo cual le informo a compañera regidora que no hay cónmum legal para llevar a cabo esta convocatoria, por lo tanto, le damos formalmente gracias. Gracias por estar.